¿Tú me indicas, Martita? ¿Sí? Sí, está listo. Ya, ya chicas y chicos, bienvenidos a una tarde entretenida, agradable, siempre la acompañé, ustedes saben, The Juice. Hoy día vamos a conversar un ratito sobre una línea de vehiculares, algunos ya la conocen, la línea Aroma Blend, ¿ya? Ustedes saben que aquí les preparé una pequeña presentación para que ustedes puedan ir viendo de qué forma se comenzaron a utilizar los aceites esenciales, ¿ya? La mayoría de nosotras conoce que los aceites se pueden utilizar por medio de inhalaciones, masajes corporales, compresas, cornillo, en la almohadita o pañuelo, aplicación directa, baños y buches. Toda esa forma conocíamos hasta que se sumó la línea de vehiculares Aroma Blend. Ya tenemos nuestra bruma, la bruma que ustedes saben que viene con dos botellitas para poder hacer tu propio perfume, el que tú desees, con la esencia que necesites. Recordemos que Juice tiene un eslogan sobre su aromaterapia que dice, un aroma para cada momento, y así es. Un aroma para cada situación que estemos nosotros viviendo como familia, como persona, ¿ya? Así que esa es una gran suerte que tenemos nosotras. También está la loción corporal y el aceite corporal Aroma Blend. Esos son los tres vehiculares. Antes contábamos con el vehicular del aceite de almendras, ¿cierto? Pero ahora ya se sumaron más. La bruma corporal, como les decía, nos sirve para hacer nuestro perfume, ¿ya? Y ustedes la pueden preparar en estas botellitas que vienen acá. Ustedes agregan las gotitas de la mezcla que ustedes necesiten. ¿Y cómo se hace? Ustedes tienen que mezclar seis gotitas de varios aceites, de uno o varios aceites, cada 10 ml, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que sacar el cálculo porque estas botellitas que vienen con la bruma son de 30 ml, ¿ya? Ahí ustedes van preparando con lo que ustedes necesiten. Después nos vamos a ir a las mezclas, ¿ya? Así que por mientras estoy presentando uno a uno los productos y después nos vamos a ir un poquito a las mezclas. La gracia de esta bruma es que no tiene aroma, por lo tanto resalta solo los aromas de nuestros aceites esenciales. Y un dato que dice que es dermatológicamente probado, sin fragancia, que no está probado sobre animales, que una vez conversamos harto sobre eso para poder llegar a otro tipo de personas, sobre todo a los animalistas. No tiene colorantes y sin aceites minerales. Esa es la bruma aromablén. El aceite, el aceite corporal aromablén dice acá que es una mezcla rica en aceite de almendra, maíz, girasol, jojoba, aguacate y trigo, ¿ya? Y cada uno de ellos está escogido para nutrir y suavizar nuestra piel. No tiene una, o sea, tiene una textura suntuosa, rica y sedosa, ¿ya? Y para esto tú tienes que, para hacer tus mezclas o para preparar tu aceite si te va a hacer algún masaje o algo, con una, tomando la medida de una cucharadita, ya vas agregando de tres a cinco gotas de algún aceite esencial. Lo mezclas en un pocillito y te puedes hacer tu masaje. La loción corporal aromablén también tiene aceites naturales que nos sirven para hidratar nuestro cuerpo. Vienen con, enriquecida con vitamina E, ya por sus propiedades antioxidantes y todos los días ustedes se pueden conectar con la esencia que más necesiten. Por ahí escuché una consultora que decía que todo el día, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, me tengo que conectar con una esencia. No sé si necesito alegría, me voy a la bergamota, por ejemplo, me hago mi loción y me la aplico en todo mi cuerpo, ¿ya? Si necesito equilibrio, sabemos que tenemos nuestra rica esencia de mezclas Harmony, que es maravillosa, que he escuchado muchas palabras buenas de ustedes sobre Harmony, así que tenemos que empezar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con juice. Ya eso no se les olvide. Ahí está la loción cremosa y aquí me quiero detener en algo súper importante. importante. Por lo general, cuando nos preguntamos nosotros mismos de cómo nos sentimos, decimos ya, te hacen la pregunta, ¿cómo estás? Y tú dices bien, pero ese bien no representa la emoción que uno está sintiendo. No sé si las chicas que están acá participando de la, de la, de la, de esta charla, eh, tienen niños o niñas, ¿ya? Eh, que quiero que ojalá puedan, eh, buscar en internet o qué sé yo, ahora la, ahora el internet lo tiene todo, los buscadores, tú colocas el nombre y puedes encontrar lo que tú quieras. Este libro que se llama El emocionario, ya ahí están todas las emociones muy detalladas y por qué les quiero, eh, hacer hincapié en las emociones, porque de la forma en que nosotros podamos decir qué es lo que sentimos, vamos a poder, eh, en este caso, entregar la esencia, el aroma que necesita la otra persona, ¿ya? Y esta es una muy buena ayuda para, en este caso, los más pequeñitos. Me quise, me quise enfocar en ello, eh, una porque también soy mamá, tengo dos hijos, una de nueve y un chiquitito de un año ocho meses y ellos, yo creo que en cierto modo han sido los más afectados, en este caso, por estar encerraditos en casa. Y a veces ellos necesitan, en este caso, de nuestra ayuda, como consultoras, como padres, y ahí los podemos ayudar un poquito más. Así que si lo pueden encontrar y lo pueden compartir en familia, sería ideal. Me quedo con otro cuentito, acá, que se llama El monstruo de los colores. También lo pueden buscar, yo lo busqué en internet y lo quiero compartir, porque estos monstruitos que están acá, representan distintas emociones, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuál emoción nos va a mostrar este monstruito. Aquí tengo un monstruo de color azul y la emoción que él está representando es la tristeza. Si ustedes les dijeran, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, mi mamá, yo me siento triste. ¿Qué es lo primero que se nos vendría a la mente? La bergamota, ¿cierto? La bergamota, el harmony, pero sabemos que Jus tiene una mezcla que va enfocada netamente a la alegría. Y aquí yo voy a sacar la alegría. Tiene bergamota, que la vamos a usar para, yo le voy a colocar dos gotitas de bergamota, voy a hacer equitativa, dos gotitas de neroli, y la última es el limón. Y voy a hacer una pequeña mezcla para poder aplicarla. A ver, ¿a quién se la podemos aplicar? La Leonor va a prestar su bracito. Y le voy a colocar un poquito de loción. La voy a revolver con el dedito. Y la Leonor, a ver, alcánzame tu bracito, Leonor. Descubre el antebrazo. Para que no te falte la alegría, Leonor. Bueno, a ti no te falta, te sobra. Pero la voy a compartir con la Leonor para que ella nos diga cómo se siente su piel. A ver, toca tu piel. Se siente como más suave. Suave, ya. ¿Y de aroma? RECO. A ver. ¿Bien? Sí. ¿Te gustó? ¿Es agradable? Ajá. Bien. Gracias, hija, por prestarme tu bracito. Toma. Gracias. Ya. Esa es nuestra mezcla de la alegría, ¿cierto? Si tienen por ahí para tomar notas, yo igual después les voy a compartir todas las mezclas. La alegría usamos. Bergamota, limón y nerolí. ¿Ya? Ahora me voy a pasar a otro monstruito que nos va a indicar otra emoción. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El miedo. Quizás nuestros pequeños de repente tienen miedo, no sé, como ven a todas las personas con mascarilla, a todos tapados, uno tiene que salir así como, cuando el otro día la María Paz nos mostró una fotito de cómo salía a hacer trámite, que miedo ver a una persona así de repente, o de repente nosotros a veces también tenemos miedo, distintas cosas. Entonces, para el miedo, ¿qué utilizamos? Y se me la naranja, la naranja que la tengo por aquí, para eso necesitamos valentía, ¿ya? Para que se nos escapen esos miedos, de repente cuando tienen miedo los niños a leer en público, por ejemplo, o cuando tienen miedo a disertar, o uno mismo también tiene muchos miedos. Entonces, vamos a atacar estos miedos con dos gotitas de naranja, dos gotitas de lavanda, y una gotita de nerolí. Con eso vamos a atacar los miedos. Les cuento otro detalle, simpático también, es que la mayoría de los peques a veces duerme con un, duerme con un peluchito, ¿cierto? Entonces, también esta mezcla de la valentía, se la podemos aplicar, o en el peluche, yo voy a usar un poquito de aceite corporal, y cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, el descanso de mi hijo, de mi hija, le voy a hacer un pequeño masajito, puede ser en su espalda, por ejemplo, puede ser en sus muñecas, en sus manitos, puede ser aquí en la parte del cuello, ya, en estas partes de aquí, para relajar. O también, como nos enseñó la otra vez, la consultora, el nombre de la Nancy, ¿puede ser? Nancy fue quien nos ayudó con el tema de los masajes, y también podemos hacer un masaje en los pies, con nuestra, nuestro aceite, nuestro aceite corporal, para que los miedos se vayan, sobre todo los miedos de nuestros pequeños. Esa es la valentía. Entonces, dijimos que la valentía tiene naranja, que la naranja es anticonflicto, tiene la banda, ya, que es para aquietar la mente, y tiene el neroli, que es romántico y soñador. Esa mezcla nos va a ayudar con la valentía. Por acá, tengo otra emoción, que, ay, 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 que es difícil de repente manejarla, es difícil manejarla, la rabia cuando no nos resultan las cosas, cuando la tarea nos quedó mal hecha, cuando se nos quemó la comida, cuando nos pasan todas esas cosas, nos da rabia, ¿cierto? El otro día a mí se me quemó la comida de mi hijo, y tenía que comer a las doce, y terminó comiendo a la una, porque tuve que botar la comida. Entonces, cuando nos viene esa rabia, cuando nos transformamos, y quedamos así rojos de rabia, vamos a usar la mezcla de la tranquilidad. Tranquilidad, ¿cierto? Y en la tranquilidad tenemos tres esencias maravillosas que yo la he estado usando mucho, porque de verdad que la he necesitado, que es la lavanda, la palma rosa, y el neroli. Y como yo he necesitado tantas esencias, me voy a hacer mi mezclita, con la bruma en mi botellita, para poder, para poder esparcirla por todos los rincones de mi hogar, porque la puedo colocar en mi ropa, la puedo colocar, no sé, de repente en las toallas, en la sábana, en el lugar que ustedes necesiten, pueden colocar la lavanda, para que estén más tranquilos, acuérdense que por cada 10 ml son 6 gotitas, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir calculando. Ya pusimos la lavanda, ahora nos vamos con la naranja, la naranja, la naranja no quiere caer, y después va a caer. Y terminamos con la palma rosa. Y aquí queda lista mi mezcla de tranquilidad, para que se me vayan todas esas rabias, esas furias, ahí, y podamos estar más tranquilos, ¿cierto? ¿Qué más? Les quiero mostrar también, me tomé esos tres, porque en realidad creo que son imprescindibles en este momento, pero ustedes saben que hay más de tres mezclas. Y ustedes pueden hacer su propia sinergia de su perfume favorito, que siempre, lo más importante, se ajuste a sus necesidades. La necesidad de las personas que están más cerca de ustedes, a las personas que son sus clientes o clientas, siempre debemos responder a las necesidades, ¿ya? Eso es algo primordial. Y aquí les comparto todas las mezclas que tenemos, que está balance femenino, cuando andamos un poquito así, ¿ya? Andamos media espirantita, o de repente en la casa andamos así como molesta, balance femenino, el confort estomacal para nuestra guatita, cuando nos pasamos de la raya con algunas cosas, el foco, ¿ya? El foco, la mezcla del foco, sobre todo para cuando nuestros pequeños tengan que hacer sus tareas en casa, en casa hay muchos distractores, y a veces a ellos les cuesta llevar a cabo sus tareas del colegio, ¿ya? Así que ojo con esa mezcla. Amor también, está la pasión, que de repente la pasión ahí se ve afectada un poco por la convivencia en la casa, pero hay que colocarle pasión a la cosa. Está la de tranquilidad que ya vimos, está la de reanima cuando necesitamos ese pum, eso que nos haga despertar también, está reanima, está el de valentía cuando tengamos miedo, o nuestros pequeños tengan miedo, la alegría, y por último, la creatividad, ya todas esas mezclas son las que ha probado Jus, pero ustedes también pueden hacer sus propias mezclas, según lo que ustedes necesiten, así que ustedes ahí pueden comenzar a crear y hacer su propio perfume, lo que responda a sus necesidades. Y ahí me despido con todos esos bellos monitos que nos identifica con cada una de las mezclas que tiene Jus. Antes de terminar, quiero contarles que, como se nos están acabando las bolsitas, porque ya no nos están enviando, acuérdense que podemos reutilizar nuestra folletería antigua, y por qué puse este monito acá a Forky, porque no todo es basura, así que acuérdense de eso, no todo es basura. Y eso pues chiquillas y chiquillos, si es que hay alguien ahí en línea, eso fue nuestra pequeña conversación de Aroma Blend, ojalá les haya gustado mucho, lo preparo siempre todo con mucho cariño para ustedes, y eso, Martita, queda abierto ahí, si es que alguien quiere opinar algo, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos para ayudarnos, como siempre. Muy bien, seca, Fran, creo que alcancé a conectarme, muy bien, linda tu imagen, muy bien explicado, me encantó. Todo precioso y además muy práctico. Te las mandaste, Fran. Ay, ¿cómo sale? Muy, muy linda, estoy con pésima conexión. Fran, tú siempre superas mis expectativas. Ajá. Con eso te digo todo. Linda. No sé cómo sacar la... Pero tú tienes que decir, ir donde dice dejar de compartir pantalla. Nueva. No. Ah, ya, ya la encontré. Ahí está. Ya. Tú puedes leer el chat ahí o te lo voy leyendo yo. Sí lo puedo leer. Ya. A ver, voy a ir desde arriba. O en reunión. Ajá, ajá, la María Paz. Siempre, ajá, siempre hay cosas. No conozco esa esencia. ¿Cuál esencia? La de... Lemon grass. Lemon grass. Bueno, vibra, chiquilla, es algo. Chiquillas y chiquillos. Es una esencia, pero maravillosa. De hecho, lemon grass tiene la bruma de rosas. Lemon grass. Así que... Ah, entonces, ¿qué la leas? Así sí, ese... No, no. Lo que pasa es que la bruma de rosas, en sus componentes, tiene lemon grass. Y también... ¿Pero cuál es la esencia de La Buena Vibra? Ah, esta, mira. Son estos dos frasquitos que fueron edición limitada. Que viene lemon grass y pomelo. Ah, ya, ya. Pero se lanzaron hace... Hace tiempo ya. Casi tres años. Casi tres años, claro. Sí, sí, fue un verano. Ya, pero... Ah, ya lo acordé ya. Yo, por... Gracias a, no sé, a La Buena Vibra... Me gané uno y tenía uno. Así que lo guardo como hueso santo. Y lo uso en momentos especiales como este. Ya. ¿Qué más? Muy bien. A ver, mi hijo tiene pesadillas en la noche. A ver, la mezcla de valentía... La valentía tiene lavanda. Así que yo creo que también por ahí puede servir. Tiene naranja, que es anticonflicto. Y el nerolí, que es soñador. Ahora, por la lavanda quizás le pondría la mezcla más lavanda que otra esencia. Como para aquietar más los nervios, la mente. ¿Ya? Pero sí, sirve la mezcla de la valentía. Igual puedes acompañar con... Puedes acompañar con la esencia de Melissa para el tema del descanso más... Un mejor confort del descanso. Y la lavanda va súper bien con el tema de aquietar la mente, bajar las revoluciones. Así que yo creo que sí te serviría para... Para tu pequeñito. ¿Ya? Lo que siempre digo yo cuando vemos el tema de las rutinas del sueño. Porque a mí siempre me preguntan... ¿Qué puedo usar para el descanso? ¿Qué puedo usar para que mi hijo esté más calmo? Todo tiene que tener una rutina. Si yo quiero en este caso que mi pequeño no sienta tanto miedo en la noche, tengo que tener una rutina, un hábito para el descanso. Evitar de ver televisión, por ejemplo, hasta muy tarde. Tener ojo con lo que está viendo en la tele o en el celular. O qué juegos él está jugando. De repente los niños a veces juegan en línea. Y esos juegos en línea son medio complicados. No tiene un año cuatro, así que no vete. Ah, chiquitito. Ya. Ah, chiquitito. Pero tú sabes a qué le teme él. Lo que pasa es que está con unos medicamentos anticonvulsionantes hace como un mes. Y eso, como la letra chica de esos medicamentos, vienen dolores de cabeza, irritabilidad y puede que le den pesadillas en la noche. Lo dijo el neurólogo. Ah, ya. No es que le tenga miedo a algo. No, 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 no. Ya. Es como que de repente así está durmiendo plácido y pega el llanto, el llanto como desgarrador. Entonces, nos da la impresión que, claro, pues eso, porque identificamos el dolor de guatita. Ya. No es dolor de guatita. Claro. Claro. Ahí es importante saber qué es lo que está sucediendo. Pues si tiene pesadillas porque a lo mejor le deteme a la oscuridad o qué sé yo. Es importante saber de dónde vienen esos miedos. Así que si va asociado a estos medicamentos, te puedes ayudar en este caso por la, por esta mezcla de la valentía. Super, gracias Fran. La puedes colocar. Yo también uso la mezcla de los difusores, o sea, en los hornillos. Ya que también lo puedes usar en tu hornillo antes del descanso o una horita antes. Entonces, trato yo de preparar el ambiente y eso también puede estar dentro de tu rutina. Ponemos la melisa en el velador porque a mí me gusta más. Y la alabanza le hacemos masajitos en los pies. Entonces, con esta fórmula pensé en qué sería mejor, como colocarla en el hornillo o en el spray. Tan tiempo. Sí, como rogerle la sábana. La almohada, la frasadita. Y ahí tú le puedes, mira, él es pequeñito y tú ahí le puedes decir que es una fórmula mágica. Que va a hacer que todo se vaya. Entonces ahí también te lo puedes ir ganando. Super, muchas gracias. ¿Qué más dice acá los emoticones? Los emoticones me imagino los de los libros. Me imagino. Gracias, Fran. Las mezclas son muy buenas. He probado mucho, con mucho éxito, algunas de ellas. La María Paz, qué fantástico. Se me acabó el pomelo. Sí, el pomelo es delicioso. Es muy fresco. A mí me imagino el pomelo y me imagino verano. Sí, muy rico. Mi hijo tiene bruxismo. Para el bruxismo dijimos, y se ha comentado harto, que el uso de la crema de lavanda es efectivo. Ya hacer masajitos en esta zona, en esta zona aquí, antes de irse a acostar, le puede andar bien. Ahora, si el bruxismo es por algo puntual, no sé si es cansancio, estrés, miedo, ahí tendríamos que descubrir qué situación o qué emoción le gatilla el bruxismo. Por lo general, a veces el estrés. Pero yo he escuchado que para el bruxismo, la Nathalie, la Nathalie puso que el tema del bruxismo. ¿Está por ahí Nathalie? No, está peor la Nathalie. ¿Puedo hacer una mención a eso? Por ejemplo, si el bruxismo es por el estrés, se puede utilizar el antiestrés tres veces al día como tratamiento. Y en la noche la lavanda... La crema de lavanda. Sí, en la carita. Sí, porque por lo general el bruxismo es porque estamos muy estresados. Ahí la María Paz le dice que, claro, le colocas crema de lavanda. Mi hijo no descansa bien. También hay que descubrir por qué no descansa bien. Si es que se activa mucho. Y bueno, si no descansa bien, podría ir bien la lista de la tranquilidad. Todas las noches, muy tardes, se levanta. Ya, sí. Aquí como la Silvi coloca, debemos ver cuál es la emoción que está detrás. Eso es importante. La Antonia dice, toda la noche muy tarde se levanta a hacer cosas y después no lo recuerda. Antonia, ¿podrías contarnos un poquito de la situación? Que no sé si es tu hijo, hija o... Hola, yo soy. Yo soy. Hola. Hola, Antonia. Mira, yo soy Nathalie, no sé por qué no le puedo cambiar el nombre. El nombre de mi hijo es Antonia. Ah, ya. Bueno, Nathalie. Sí, mira, lo que pasa es que mi hijo tiene ocho años. Ya. Y se queda dormido bien. Ya una hora de, o sea, ahora que estamos en la casa entre nueve y diez, estamos riendo. La mañana, todas las noches, despierta. Se va a ir al baño, o baja a mi dormitorio, duermo conmigo, despierta, todo destapado. Y él no se acuerda cómo llegó a mi pies. Entonces yo creo que es porque él no descansa bien. No logra conseguir tener el sueño. Claro. Pero no sé si me hiciste lo que tú dices para aplicarle y él pudiera dormir bien. Desgorrido, digamos. Porque para él no quiera estar atrasado. Como lo decía anteriormente, podías usar la mezcla de la tranquilidad. Y como la María Elena también ocupa la melisa, también podías apoyarte de eso. Ah, ya. Con la melisa. Con la melisa. La melisa, si bien es cierto, es una esencia para colocar en la bañera, para hacerse un baño de inmersión, pero también la puedes usar en el hornillo. En tu hornillo colocas unas cinco gotitas nada más y lo dejas ahí en el lugar, no sé, en un lugar seguro primero y en un lugar donde, no sé, puede ser en la pieza o en el ambiente donde compartan todos antes de irse a descansar. O sea, quizás sería como una buena idea. Ya, pero sería la melisa más el de la tranquilidad o solo melisa para probar? Es que la melisa sirve para un descanso confortable. Ya. Ya, y en este caso, la mezcla de la tranquilidad, como tiene lavanda, la lavanda va a quietar la mente, va a hacer que esté más calmo, ya. Para eso sirve la mezcla de la tranquilidad. Además que la mezcla de la tranquilidad tiene palma rosa y la palma rosa es la esencia que nos entrega armonía. Ya, ok. Gracias. Así que, bueno, si tienes la lavanda la puedes ocupar, como lo que tengas ahora. Ah, ok. Y de ahí ir armándote de esas dos esencias para poder tener la mezcla de la tranquilidad. Ya, gracias. Te recomiendo, te podría apoyar, no sé si es que alguien más tiene alguna ayudita para Natalie. No, a ver, dice la Gina, por acá. La Gina dice, me cuesta un montón calcular las gotitas de melisa. Sí. ¿Por qué cuesta? Porque nos viene con el dosificador de las esencias. Ya, Gina, por eso es complejo. Porque cuando uno, como la esencia de melisa se utiliza para hacer baños de inmersión, uno te orientan a que tú en la tina coloques dos tapitas. Entonces, claro, uno vacía la tapita que es más grande y la coloca en la tina o coloca un chorrito de la esencia de baño de melisa. Por eso cuesta un poco, ¿ya? Quiero sacar una gotita y le sale, claro, le sale más de la cuenta. La Silvi por acá también dice que, que sugiere que si tienen niños con problemas para dormir, también pongan las mezclas en el difusor. Porque lo más probable es que los integrantes de la familia también sientan miedo. Por eso también, gracias Silvi, por eso también quise yo tomarme de esa mezcla, porque ahora, bueno, ustedes saben que la situación en la que estamos, y hay varias cosas que nos están empezando a dar miedo, tanto a nosotros como a los más pequeños de la casa. Entonces, una buena ayuda es tener o es recomendar que esta esencia, ya de, que combate el miedo, ya que dijimos que era el de valentía, lo podamos tener disponible para todos en la casa. Esperante, ¿puedo hacer un aporte? ¿Quién me está hablando? Silvi. Sí. Sí, dime. Yo por acá, en relación a todo lo que tiene que ver con el miedo, quería hacer un aporte como un poquito más antroposófico y también relacionado con terapias florales, ya, que tiene que ver con el origen del miedo más desde lo energético, ya, que el miedo, y por sobre todo el problema para dormir, tiene que ver con dos emociones, que son el miedo o el pensamiento rumiante, ya que es cuando la gente piensa mucho todo el día, le cuesta dormir en la noche, o también no duerme porque tiene miedo. Y generalmente el miedo tiene que ver con la gente que se despierta como entre 3, 4 de la mañana, que te dice, no, es que me despierto como a esa hora y no me puedo volver a quedar dormido, tiene que ver con eso. Entonces que vean un poquito cuál es el origen del problema para dormir. Claro. Y lo otro es que se dice también que cuando un niño hasta los 7 años, cualquier cosa que pase con él, no es de él, sino que es de los padres o es del entorno. Ya que los niños no, en el fondo se dice que los niños no enferman, sino que ellos somatizan cuestiones que están sucediendo a su alrededor. Entonces, como se ha hablado de niños pequeños, que igual las chicas que han planteado el tema, puedan mirar un poquito también si hay algo hoy en día en ellas, en la familia, que esté llevando a que el niño tenga esos síntomas. No estoy diciendo que están enfermando, no, sino que son cosas que se sienten y que se traspasen. Emocionalmente se dice que hasta los 7 años los niños no son sus emociones, sino que son emociones de otros. Y generalmente de los padres. Ya es como un aporte en ese sentido, como para que miren un poco más ahí. Muchas veces tiene que ver con el inconsciente. No es que uno quiera traspasar algo. A lo mejor hay mucho miedo, porque hoy en día estamos en una situación de crisis y que nos lleva al miedo. Entonces, a veces el darnos cuenta ya nos hace bajar. Sí, en realidad tengo miedo, estoy complicado. Estamos todos estresados, estamos todos pasando por una situación compleja. Entonces, como detenernos y conectarnos un poco con lo que estamos sintiendo. Y ya cuando tú te conectas, desde ahí ya baja mucho. Eso, como aporte. Es como soltar también. Soltar esa emoción también, porque a veces nos reprimimos mucho. Tanto nosotros como adultos y nuestros pequeños. Se reprimen o no saben cómo expresarlo. Así que eso, claro. Eso, chicas y chicos, si alguien más tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna experiencia, también dejo abierta la palabra o alguna mezcla que les haya resultado. Podemos compartir ya, así que sáquense el silencio nomás. Hola. Hola, Carla. Yo quería compartirles una experiencia que he estado, soy nueva en este mundo. Ya. Soy la mamá de Julián, el niño que estaba con medicación hace dos años y ahora ya no usa medicación. Ya. Estamos usando solamente tratamiento de yus. Lo que más me ha servido para él y para mi hijo más chiquitito es hacerle masajes con manzanilla. Como para calmarlos y para que duerman bien. Bueno, he probado lavanda y aparte que tengo el humificador donde tengo gotitas, por ejemplo, les coloco para el miedo durante el día y en la noche para dormir. O para la tristeza y esas cosas. He usado la cremita de mano y le he echado una gotita de manzanilla. Ya. Y se calman bastante, se los pongo, esa mezclita se lo hago masajito en los pies y luego le pongo en el pecho. Ya. Hago otra mezclita y le pongo en el pecho y duermen así, pero seta, o sea, no se despiertan, no se despertaron más en toda la noche. Claro. Eso me ha funcionado para dormir. Ya. Con la manzanilla. Dime. Pero en la manzanilla le colocas, a la crema le colocas alguna esencia. Sí. Le colocas, ¿qué esencia le colocas? ¿Carla? De manzanilla. Uso crema de manzanilla y aceite esencial de manzanilla. Ah, solo la manzanilla y te ha dado buenos resultados. Ha sido como lo más fuerte porque mi hijo venía de un tratamiento farmacológico, entonces era como entre comillas competir entre lo químico y lo natural. O sea, no competir, pero ayudarlo. Partí con lavanda y ya luego usé manzanilla y la manzanilla como es calmante, también es relajante, antiinflamatoria, o sea, calma estados de, como de nerviosismo y me ha servido harto. Ya. Más que cualquier otra la manzanilla. Ya. Bueno, tiene que haber por ahí algún efecto que, claro, sea beneficioso para tu pequeño. Porque en este caso la manzanilla, la cremita de manzanilla la usamos como para desinflamar, para humectar las manos, pero bueno, por ahí tiene que haber algo que a él en este caso le... Lo que pasa es que es que la mezcla, yo creo que es la mezcla también con el aceite esencial. Yo potencio, al final es el aceite esencial, uso como vehículo nomás la... La crema de manzanilla. Sí. Ya. Mira, yo no lo había escuchado, pero si es... Porque, por ejemplo, acá, mira, tengo aquí nuestro... ¿Cómo que se llama? Tengo un catálogo acá y dice que la manzanilla es reconfortante. Reconfortante. A lo mejor es ese el efecto que provoca en tu pequeño. El confort. Es que igual, claro, si tú lo ves, por ejemplo, en algún libro de fitoterapia, la manzanilla igual es tranquilizante. María Paz lo acabo de escribir. Claro. También entras en estados de tranquilizante, aparte de... Entonces creo que sus estados como hiperactivos han funcionado súper bien con manzanilla. También, obviamente, pongo, no sé, con la banda igual, pero en el aro marizano. Claro. Ahí la María Paz está mostrando su manual. Yo el manual lo tengo, pero lo tengo lejos de mí. Pero lo tengo. Bueno, pero igual compartir la experiencia, genial, porque así otras personas también pueden ir probando y quizás también pueden llegar a un buen logro como tú lo obtuviste con tu pequeñito. Ahí la María Paz. Díganse, no sé si me excusan. No, 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 no. Los aceites tienen efectos emocionales, distintos efectos. Esto está en su manual. Y a la manzanilla se le considera también con un efecto sedante. Esta está en la página... Ah, mira. Ya lo encontré. Y dice, por ejemplo, que claro, a nivel emocional es sedante, calmante. Actúa principalmente como relajante de estados de ánimo alterados. Claro, Carla. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. A mí me sirvió, yo más bien por la fitoterapia, estudié seis meses fitoterapia y veía como las plantas en realidad, los efectos de las plantas, pero tener el aceite esencial de la manzanilla para mí se me abrieron así, pero... Sí. Pues así, tengo todo, la medicina acá. De otro mundo. Impresionante. Qué buena, qué buena. Y eso me ha funcionado harto. Mi hijo tiene hiperactividad, así que eso. Qué genial, ¿no? Qué genial. Y mira, acá en el mismo manual donde estaba sacando la información, dice que acción física relaja los músculos. Relaja los músculos anudados devolviendo la comodidad del movimiento. Así que, yo el aceite esencial de manzanilla, tengo que confesar que pensaba que solamente era para la guatita. Así que, aprendí algo nuevo. Así que, gracias, Carla. Gracias. Yo creo que esta es una de las tremendas ganancias que tenemos con esta actividad. En algún momento somos 28, ¿ya? Y antes, cuando nos juntábamos en algún lugar, teníamos la posibilidad de, yo siempre digo, de gustar los productos, de conocer los efectos, cómo funcionan, cómo me hacen a mí, escuchar la experiencia de otros, tener la posibilidad de hacerlo ahora con personas que tienen alta experiencia, personas que están recién entrando, que conocen esta maravilla que significan los productos YUS, yo creo que es impagable. Así que, las felicito a todas y me encanta que participen, que pregunten, que compartan la experiencia. Y obviamente felicitar a Frank, que lo hizo excelente, como siempre. Oye, algo que se me olvidaba, ¿lo puedo decir? Que podemos mezclar tres aceites esenciales para poder hacer nuestras propias mezclas, ¿ya? Dependiendo de las características que tenga cada esencia, nosotros podemos hacer nuestra propia mezcla, ¿ya? Lo que queremos lograr. Exactamente. Exactamente. Queremos buscar la pasión. También es importante decir que es máximo tres para evitar que se haya una superposición y que finalmente los aceites no hagan los efectos que uno está buscando. Por eso es máximo tres. Exacto. Ahí también agradezco a varias personas que hicieron sus aportes aquí en el chat. Aquí la Mariana, bueno, la María Paz, la Silvi, bueno, a todas las personas que hicieron sus aportes. Se agradece, se agradece, se agradece harto. ¿Ya? María Elena. María Elena dice que su hijo tiene pesadillas en la noche. Y dice si podía poner la fórmula, la mezcla de la... Lo vimos, Frank. Ah, sí, gracias. Ah, sí, gracias. Subí, subí mucho. Gracias. Ojo por los masajes de Melisa. Ahí dice la Mariana. En realidad yo creo que, bueno, ahí cada uno tiene que ir como probando. Porque, por ejemplo, yo el sándalo lo ocupo sin vehicular. Directo a la piel, como una recarga de energía. Sí, vamos a andar bien, 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 bien. Yo me echo sándalo aquí, 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 acá. Y la bruma me la pongo acá en el pelo, chiquilla, así. Ando bien. Ando bien, power. Eso. Ay, sáquense los silencios. No me gusta cuando estás. Oye, Frank. Ajá. Frank, la Isabel. ¿Quién me habla? Isabel. Isabel. Mira, me acabo de meter porque estaba con un... Con otra persona, un cliente, la verdad. De mi trabajo, no pude meter en la reunión. Yo no entendía mucho lo que eran los aceites vehiculares y todo eso. Pero yo me atreví a pedir el aceite vehicular de almendra. Y yo, justamente, entiendo un poco cómo es la digitopuntura. Aprendí un poco de eso. Y yo le disolví varios nudos. Porque ella me dijo, mamá, hacerme los masajes que me hacía cuando chica. Y yo lo que hice fue, ¿sabes qué? Descúbrete. Me puse el aceite vehicular también de las manos. Bueno, lo de 31. Le eché dos gotitas. Y le empecé a majear la espalda. Y empecé a disolver nudos. Obviamente, primero calentar la zona. Y le comprimí para que no llegue la sangre. Y eso, al final, hace que no se oxigene. Y ocupé ese método. Y me fui yendo hacia la cabeza, hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia estas partes. ¿Verdad? Pero primero de guata. Y después de espalda. Y ahí le hice masajes en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y le eché uno solo con el aceite de almendra. Lo vehicular. Y de verdad, de verdad, le quité el dolor de cabeza, pero así todo el rato. Porque había estado todo el día con el dolor de cabeza. El olor 31 solo no le hacía efecto. Pero cuando usé el aceite vehicular, pero le hice masajes desde la espalda. Porque a veces uno tiene el dolor de cabeza solamente porque está contracturada. Entonces, ojo con eso. O sea, el olor 31 puede que te calme un poco. Pero cuando tú le indicas a las personas el aceite vehicular. ¿Por qué? Porque se masajea mejor, se potente en el olor 31. Eso hace que la persona se descontracture. Y obviamente, en estas partes, en estas partes, en donde están los nervios así como duros. Y tú masajeas. Ella me decía, mamá, tienes las manos calientes. Ojo, porque con el olor 31 y el aceite vehicular de almendra. Yo sentí que, no sé, casi que le hice reiki. Pero igual era como dije, tú era masajeando. Y de verdad, que le quité el dolor de cabeza. Aparte de los dolores de la N, que la Lorena sabe. Y yo con el aceite, con el crema de enebre y el olor 31 le quité sus dolores de la hernia que tiene. Que se tenía que operar y ahí está. Entonces, de verdad que yo siento que el aceite vehicular es un medio para llegar a la descontracturación de la espalda, del cuello, de la cabeza. Y de verdad, santo remedio. Sí, o sea... ¿Lo comprobé? Sí, sí. O sea, de todas maneras, pues sí, sabemos que la esencia que tú aplicaste va en directa ayuda de, en este caso, esos dolorcitos cotidianos. Y si lo acompañaste del vehicular del aceite esencial de almendra, genial. Pero también tenemos que hacer el alcance que si queremos utilizar de otra manera nuestros aceites esenciales, dar la presentación, como les digo acá, de no dejar pasar la oportunidad de también comentarle a la gente que tenemos otros vehiculares. Ya que eso también nos puede dar a nosotros abrir otra ventanita de cómo ayudar de otra forma. Así que gracias, Isabel. Gracias, gracias. Excelente. Chicas, por favor, prendan su cámara para poder tomar las selfies de rigor, porque algunas ya parece que se están desconectando. Entonces, prendan sus cámaras, por favor. Nasi, Nati, María Elena, Vicky, Silvia, Vichel, María José, Isabel. María, María Paz, María Paz. Una cámara sin prender todavía. La cara de selfie. Con el nuevo fresh, con el nuevo fresh que está en mi ambiente. Esquisito, esquisito. Te llego. ¡Ahhh! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Listo! ¡Qué excelente! Esta foto va a salir mejor. Oye, chiquillas y chiquillos. Tengo algunas videillas en mente, sobre todo para los pequeños. Así que voy a estar grabando videillos para que estén atentas y atentos. Me hice por ahí un canalcito de YouTube. Estoy jugando a ser youtubers. Así que ahí les voy a compartir. Compártelo con el link. Estoy enfocando harto en los más pequeñitos. Porque ese es mi fuerte. Así que... Si quieren... Tener una cuarentena más llevadera. ¿Cómo se llama tu canal, Fran? ¿Cómo se llama tu canal o cómo te encontramos en YouTube? Eh... En realidad no me acuerdo cómo lo crees. No nos manda ahí el link. Puede ser así como Fran Juice o no sé, en realidad. Pero algo... Compártenos el link. Compártenos el link cuando puedas. Ahí sí que les voy a compartir lo que tengo. Tengo hartas ideas en mente, pero las voy a ir concretando de a poquito. ¿Sí? Bueno. Gina, besos. ¿A quién más? Nos ha saludado a la Nancy. Nancy, a la Natalie, ya la había visto. Mariale, que somos familia Scouts. Bien. Ahí. No podías haber escogido mejor grupo. No podías haber escogido mejor grupo. Ah, sí, pues. Una vez estados, sepan. ¿Qué más más? ¿Qué más? ¿Qué más? No veo a nadie más aquí, yo. Bueno. La respuesta es... Burritos. ¿Y sería? ¿Qué más chiquilla? Estimadas, yo me tengo que desconectar en este momento. La sala va a quedar abierta para que puedan, si quieren, seguir conversando. Oye. Le mando un abrazo tototote. Súper bueno, súper bueno. Cargado de energía y buena vibra. Acuérdense. No se olviden. Lo mejor la buena vibra. A mi papá le echaste a la vista, a mi papá. Gracias, Fran. Besito. Gracias, Fran. Gracias, chicas. El lunes, la mañana nos tiene una capacitación especial, les cuento por WhatsApp. Vale. Chau, chau. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau. 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 Gracias. Gracias.